Y estamos conscientes de la situación en la que estamos actualmente, de la problemática en toda la región, especialmente. Y la verdad, nosotros no hemos tenido ningún evento o alguna percance que pudiéramos lamentar o estar preocupados por ellos. Nosotros sentimos que estamos conscientes de la situación, pero sentimos que estamos en una situación controlable de riesgo. No vemos nosotros nada fuera de eso. Tratamos de colaborar en todo momento con las autoridades locales, las autoridades federales, pues para mejorar todos los parámetros de bienestar dentro de las comunidades donde nos colocamos. Entonces, la respuesta es, sí, estamos conscientes de que hay un tema de seguridad. Sin embargo, nos estamos ocupando en trabajar con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal y con el gobierno federal para buscar medidas que mejoren la situación. Y, como lo dije, tenemos nosotros una visión de largo plazo dentro de la comunidad y dentro de nuestro propio proyecto de negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!